Una invitación es pública, ¿cierto? Sí. Así que, a través de su iglesia. Sí, en realidad voy a hacer una invitación no como médico, sino como miembro de la congregación evangélica, Asamblea Cristiana, Dios es Amor, que cita en calle Miguel del Pastor número 48. Hemos optado por hacer una invitación así, pública, porque nos parece de mucha importancia para que el público tenga conocimiento, digamos, la audiencia en general de sus programas tenga conocimiento. Y la invitación es la siguiente. Este jueves 19, a las 20 horas, se va a hacer una exposición de la historia de la Biblia, sería así. Desde sus orígenes hasta la actualidad. Se va a hacer una presentación de la Biblia en las distintas versiones. Esto va a ser en vivo y en directo, la exposición de las Biblias. Hay una persona responsable que es un pastor que está haciendo la exposición en esta zona, ahora en este monumento en la provincia de San Luis, que es de Mendoza, el pastor Gary. Por ahí van a escuchar el término anciano, que es sinónimo, pastor, anciano, de la congregación. Y bueno, su trabajo como él es historiador, está haciendo este trabajo en la provincia de San Luis. Desde el punto de vista cultural, es algo muy, muy, muy importante, muy lindo, conocer las versiones de las Sagradas Escrituras en distintos idiomas y cómo fueron cambiando algunas cosas a través de los años. Van a estar ahí visibles, se las va a poder ver, algunas tocar, otras no, porque tienen muchos años. Y lo lindo es que son recopilaciones y ejemplos en distintos idiomas y algunas que tienen muy muchos años, pero muchos. Así que bueno, esta es una invitación abierta a todo el público, es libre, gratuita. Bueno, y este pastor va a ir exponiendo más o menos cómo surge el trabajo, cómo llegan hasta acá. Y bueno, sería muy lindo a aquel que le guste la historia, a aquellos que hacen programas radiales evangélicos o no, pero basados en la Biblia, que conozcan un poco la historia, cómo fueron cambiando las reediciones de las Sagradas Escrituras. Sería este jueves a las 19 horas, perdón, este jueves 19 a las 20 horas. Bien. Jueves 19 a las 20 horas en calle Miguel del Pastor, Iglesia San Juan Cristiano, Dios es amor. Acá es abierta a todo público. No, no, por ahí hay gente que dice, sí, pero yo no soy de esa congregación, esto no importa. Es algo cultural. Entonces, eso es lo que queremos aclarar. Es abierta a todo público. Bien. Y quizás, no sé si tengan la oportunidad, otra oportunidad. Yo, es la primera vez, la primera vez que voy a presenciar algo así. Y tengo muchos años de creyente evangélico, digamos. Y nunca he tenido la oportunidad de ver una exposición de las distintas versiones bíblicas a través de todos los años. Así que, es una oportunidad para muchos. Están todos invitados. Usted también. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Chao.